ay manas pues hoy no me tomaron fotos de todos los trucos sabidos y por haber, para lo que ya saben que va a salir en la página azul el día de hoy Jerry Mua estuvo compartiendo que se estuvo sacando unas fotitos para su only, y es que ustedes saben que desde hace varios días Jerry Mua nos venía contando que se iba a hacer su página azul y que pues ahora ya se estuvo sacando las fotitos muy pronto Jerry Mua va a andar sacando esos videazos esas fotitos así que pues ya nos compartió como se iba a estar, como estuvo vestida y como más o menos va a salir así que pues vean a continuación lo que Jerry Mua nos estuvo compartiendo porque se encontraba ahí con toda la lencería y pues ya ahí nos mostró, hizo un video donde mostró que tangas iba a poner ahí como que pues ustedes saben que sus gustos de Jerry son de Victoria's Secret y hasta hubo una polémica acerca sobre esos así que aquí les dejo a continuación ay manas pues hoy no me tomaron fotos de todos los trucos sabidos y por haber para lo que ya saben que va a salir en la página azul no puedo decir la palabra como es porque ya saben en Instagram pero ahorita estamos almorzando hay un chingo de tráfico un chingo de tráfico ay miren ahí van un chingo de fans saludando andan bien atacados no pueden creer que me vieron y este pues nada voy a por a ver si me da tiempo porque les digo que hay demasiado tráfico está espantoso está amigos como les digo Jerry nos estuvo compartiendo que en esos momentos se encontraba pues ya tomándose esas fotitos y lo está haciendo como con cámara profesional toda la cosa para que salga super pro y pues nuevamente se le vio a la Jerry Mua con su chacal en el auto donde ella iba se ve que él lo va a dejar la va a dejar al Pulse Dance en donde se mira claramente que lleva con el chacal ahí se mira al lado y que él lleva el auto de Jerry Mua se le ven los músculos al nuevo chacal de Jerry Mua así que ustedes que opinan al respecto de lo que ella nos estuvo compartiendo y ya muy pronto van a salir esas fotitos así que a ver que chismecito nos va a estar contando Jerry al respecto de lo que suceda obviamente en la página azul porque ustedes saben que Jerry se avienta unos chismes amigos y aunque la critiquen como ella hable y todo pues yo creo que ella siempre trata a hablar muy transparentemente sin pelos y en la lengua la Jerry Mua así que los invito a comentar y nos vemos en el siguiente video